¿Alguna vez te has preguntado para qué sirve la historia, la geografía o la historia del arte? ¿Tiene salidas este grado? Conocer el pasado en toda su dimensión histórica, geográfica o artística nos sirve para conocer de un modo más complejo el mundo en que vivimos, nuestro patrimonio, nuestra historia, nuestro contexto, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. En el fondo, nos sirve para conocer qué somos y de dónde venimos. La Universidad Isabel I, en su compromiso con la calidad, innovación e interdisciplinariedad educativa, ofrece un grado oficial en historia, geografía e historia del arte que te permite adquirir una completa formación en sus tres ámbitos temáticos, globales e interrelacionados. Para ello, contamos con un claustro de profesorado altamente cualificado, con unas trayectorias científicas y docentes consolidadas. El grado en historia, geografía e historia del arte de la Universidad Isabel I es único en unir tres disciplinas que están interconectadas para que alcancéis unas competencias y saberes más completos y complejos, todo a través de un aprendizaje activo en el que los profesores os acompañaremos y os guiaremos. Es muy importante que seamos conscientes de las numerosas y atractivas salidas que tiene este grado. No solo habilita para ser docente en la educación secundaria, sino que también te permitirá trabajar, por ejemplo, en la investigación, en la gestión del patrimonio documental, en la realización de proyectos de gestión documental para empresas, fundaciones e instituciones públicas, la asesoría cultural en instituciones públicas y empresas, la gestión del patrimonio artístico, como exposiciones o museos, pero también en su conservación, exposición y mercado, la planificación y ordenación del territorio urbano y rural y, cómo no, en la divulgación cultural. Queremos que cuando os tituléis en nuestro grado, conozcáis todas estas posibilidades para entrar con éxito en el mercado laboral. Os animamos a todos aquellos que disfrutáis de la historia, de la geografía y el arte, a que curséis este magnífico y atractivo grado. Os esperamos en la Universidad Isabel Primera.